si eres nuevo suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones y compartan este vídeo por muerte natural grandes ligas está de luto recientemente falleció el primer manager de origen mexicano en el béisbol de las grandes ligas a los 82 años pacorales fue manager de los rangers de texas indios de cleveland felix de filadelfia antes de pasar por un largo periodo para los bravos de atlanta como cox bajo el mandato de bobby cox pacorales falleció por causas naturales le sobreviven su esposa de 40 años dana miarques corales y su hija reina hemerdex a quien quería muchísimo al igual que patricia collins dos de sus hijos habían fallecidos anteriormente patrick corales y michael pollix pacorales quien tenía una altura de seis pies y un peso de 180 libras posición de catcher llegó al béisbol de las grandes ligas en el año de 1964 a la edad de 23 años con el equipo de los felix pasó al equipo de san luis en el año de 1966 y en 1968 estuvo con el equipo de los rojos de cincinnati fue catcher sustituto de johnny bench en el 68 y de tim mccall box en el año 66 en el año de 1964 fue catcher el sustituto de clans derincliffe y en el año de 1972 catcher también sustituto de frank kendall en su carrera de nueve años jugó 300 juegos conectó 166 hits en 767 turnos anotó 63 carreras conectó 28 dobles tres triples cuatro cuadrangulares de por vida remolcó 54 carreras y se despidió con un averaje pobre de 216 su mejor temporada entiendo hecho fue la de 1965 cuando conectó 39 hits en 174 turnos en 63 juegos de acción logrando ocho dobles un triple un cuadrangular 15 remolcados y promedio de 2 24 sus cuatro jorrones se produjeron frente a tres pitcher surdos y un derecho los surdos fueron claudox team tenix el master y jorge stone y el único jorron frente al derecho fue frente lanzador larry dieckhardt sus cuatro jorrones se produjeron uno en el segundo dos en el tercero y uno en el noveno inning pas a los restos al ex jugador de béisbol de grandes ligas llamado para corales así que espero que este contenido le haya gustado y nos vemos en otro vídeo de elvis la antiguo deportes